¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Emocionados! ¡Emocionados! ¡Perfecto! Así me gusta el ánimo. ¿Ok? Vamos a empezar con las nominaciones en la categoría de páginas de Facebook. La primera nominación es la mayor copilación de memes. Los nominados son Electivo Trekkie Guatemala y USS Synergy. Y el Trekkie Award es para... Colectivo Trekkie Guatemala. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y el humor es parte de ese disfrute y lo compartimos con ustedes a través de memes. Somos muy admiradores de todo lo que es el cine. Entonces, cuando hay un estreno de película, siempre damos la noticia a través de un meme, con humor y con toque trekkie para que todos lo podamos disfrutar. Y nuevamente, gracias por el reconocimiento. ¡Perfecto! Ok, siguiente nominación. Mayor recopilación de elementos visuales. Los nominados son Star Trek Argentina, USS Synergy y Sección 31 México. Y el Trekkie Award es para... ¡Sección 31 México! ¡Muchas felicidades! Bueno, pues muchas gracias por la distinción. La verdad, no nos esperábamos esta nominación y mucho menos haber ganado. Y pues nada más agradecerles y esperamos seguir contribuyendo con el granito de arena. Creo que sería todo. También todos mis compañeros de la sección, Alan Rosas, que está aquí presente. Es de nuestros expertos de la página. Y pues ahí vamos, poco a poco. Y tratar de hacer esto cada vez más grande. La siguiente nominación es mayor recopilación de noticias. Los nominados son Star Trek Argentina, USS Prometeo, y Sección 31 México. El Trekkie Award es para... Star Trek, USS Prometeo. ¡Muchas felicidades! Gracias, gracias. Gracias. Gracias por el apoyo a todos los grupos de Latinoamérica. Pues yo represento en nombre de la fundadora, la señora Olga María Arceo Enríquez, de Bacia Ciudad de México. ¿Qué les puedo decir? Que estoy muy orgulloso de pertenecer aquí al club. Porque yo les dije desde un principio que gracias a ella se hizo un sueño hecho realidad. Y aparte, pues es un orgullo representar a esta comunidad. Yo veo que todos nos hermanamos en cuestiones de ideales y de gustos. En este caso, pues, de Argentina, Guatemala. Como dicen, por ahí estamos todos hermanados. A mí te ponen un ideado y un fin. ¿Cuál es ese fin? Y también, pues, ser mejores personas día con día. Entonces, ese es el agradecimiento, la gratitud, ¿no? Que se les da y también a las personas que han creado estas nominaciones. Y aparte de los premios, les agradezco, pues. Yo creo que el premio es para todos, pero también el reconocimiento es para todos, ¿no? Gracias. Siguiente nominación. Mayor contenido audiovisual. Los nominados son Colectivo Trekkie Guatemala, Star Trek Argentina, Star Trek Online Argentina, y Star Trek USS Prometeo. Y el Trekkie Award es para... Colectivo Trekkie Guatemala. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos. Gracias a Planeta Trek por este premio. El contenido audiovisual realmente es un trabajo, como todos ustedes sabrán, muy minucioso. Y se necesita de amor y pasión para poderlo hacer. Y siempre le agregamos el toque chapín, el toque guatemalteco, para que nuestro país pueda sentir esa conexión chapina con Star Trek. Y también es muy grato saber que ha sido bien recibido en los demás países y por varios grupos acá representados. Y es un contenido que es hecho acá, pero que se comparte con manos abiertas para todos. Y felicitaciones a los nominados también, como acá se decía, no es tratar de ofender a nadie. Nosotros recibimos el galardón, pero el trabajo de todos es hecho con calidad y con amor hacia la franquicia. Gracias. Perfecto. Siguiente nominación, mayor contenido original. Los nominados son... Efectivo Trekkie Guatemala, Star Trek Online Argentina, USS Synergy. El Trekkie Award es para... USS Synergy. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues esa visión de infinitas diversidad en infinitas combinaciones es lo que ponemos al día a día en nuestros contenidos y en las cosas que nosotros queremos comunicar. No solamente con toda la comunidad Trekkie, sino con toda la comunidad en general, que parte de ese mensaje llegue a todos. Y son los medios y son los recursos que nosotros usamos justamente para eso. Para buscar conseguir un futuro mucho más prometedor, mucho más feliz, mucho más productivo y en donde todos podamos sentirnos parte de eso. Así es que agradezco muchísimo a Planeta Trekkie, a todos los almirantes, almirante Madni, por supuesto, que está aquí en la conducción del evento. Y muchísimas gracias a todos, a los jueces y a todos ustedes por estar acá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! En terminación, aquí en la última nominación en categoría de páginas, mayor interacción con la comunidad. Los nominados son Star Trek Online Argentina, USS Prometeo. El Trekkie Award es para... Star Trek Online Argentina. ¡Muchas felicidades! Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, este año, sobre todo con los grupos, digamos, grupos de la comunidad que hicimos, aparte uno de Star Trek Picard. Sí, la verdad que la entregación con la comunidad es bastante complicada, pero sí, la verdad que bastante. Así que, bueno, muchas gracias a todo esto. Pásense por todos los grupos que dicen el nombre de la serie nueva, más la temporada. Por ejemplo, el último grupo que hicimos es Star Trek Picard Season 2. Pásense, es un despelote, pero es divertido porque tenemos a Q, tenemos a otro caso de Picard, es muy divertido. Perfecto. Ahora continuando con los grupos de Facebook. Primera nominación es Mayor Recopilación de Memes. Los nominados son... Borbilverse Argentina y Star Trek Online Argentina. Y el Trekkie Award es para... Borbilverse Argentina. ¡Muchas felicidades! Bueno, muchas gracias por tu premio. A pesar de que la serie no es del universo Star Trek, creo que representa muy, muy bien su espíritu. Así que, les agradezco muchísimo mi premio y el reconocimiento. La siguiente nominación es Mayor Contenido Audiovisual. Los nominados son... Star Trek Argentina, fans de Star Trek España y Latinoamérica, Star Trek Live Experience, Star Trek Online Argentina. El ganador es... Star Trek Argentina. ¡Muchas felicidades! Tal parece que no nos pudieron acompañar, pero serán notificados de que acaban de ganar un Trekkie Award. La siguiente nominación es... Mayor Contenido Original. Los nominados son... Star Trek Argentina, fans de Star Trek España y Latinoamérica. Y el Trekkie Award es para... ¡Fans de Star Trek España y Latinoamérica! ¡Muchas felicidades! Bueno, es un honor y un placer recibir este premio a nombre de la página. Esto pues es para los miembros y también para los administradores. Y sigamos con este trabajo de hacer más... hacer la franquicia y llegar a más personas para convertirlas en Trekkies. ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Figuiente nominación... Mayor interacción entre los miembros. Los nominados son... Fans de Star Trek España y Latinoamérica. Star Trek Live Experience. Y USS Prometeo. y el Treki Award es para Star Trek Life Experience muchas felicidades gracias, gracias hombre, parte de todos los miembros de nuestro grupo les agradecemos por el reconocimiento los administradores que han puesto su confianza en mí y que vamos para adelante y ojalá tengamos una interacción entre grupos no solamente que cada grupo tenga su vida sino que haya una interacción entre grupos como en este momento muchas gracias a todos perfecto, y la última nominación de la categoría de grupos es mayor interacción entre los administradores los nominados son USS Prometeo Door Rivers Argentina y Star Trek Online Argentina y el Treki Award es para USS Prometeo Base Ciudad de México muchas felicidades muchas gracias pues este hablo otra vez se me olvidó nombrar otras tres personas aparte de la capitana está está Bernardo Morillo está Carlos Sarganis y Andrés Soto que son los que fundaron el club en el 2015 me parece este ellos son los los verdaderos héroes de este de este premio yo nomás soy un representante pero en sí ellos son los que formaron el club y le digo insisto yo creo que es hacer nuestros sueños hechos realidad y aparte como dice en esa online Argentina y todos los de Guatemala y de otros países es una hermanarnos y aparte hacer realidad nuestros sueños ¿no? todos los hombres tenemos sueños y tenemos fantasías ¿no? y eso hay que ser la realidad pero ¿cómo se hacen por medio del apoyo de los demás? entonces es trabajar en equipo hay un ideal y es ideal llevarlo a cabo y compartir todas las las emociones ¿no? las vivencias que hay en estos grupos ¿no? no sé cómo cada quien lo maneje pero en sí bueno acá en Ciudad de México este se da una idea y ahí se se discute con el bueno se planea cómo se va a hacer y ya de ahí ya se hace las de las dinámicas o si se va a hacer un evento o si se va a exponer a algo entonces es como dicen por ahí trabaja en equipo y la cabeza pues es el capitán y como dicen por ahí pues el último que sale en este caso el último que puede ser que es sale de la nave es el capitán ¿no? salen primero todos los circulantes y al final es el capitán y aquí es a la inversa ¿no? aquí la que tiene la batuta y el mando son los que fundaron el club y ahorita me siento como los oscares pero virtuales por todas las las nominaciones casi le digo no pues eso se lo debo a mis papás ¿no? con el trofeo ¿no? pero es eso ¿no? es bueno así concluye las nominaciones en las categorías de grupos de Facebook y páginas de Facebook pero no se vayan todavía nos faltan las categorías de Instagram y canal de YouTube aún faltan muchos premios por entregar en momento les agradezco a todos ustedes por haber asistido de verdad fue un honor verlos a todos y cada uno de ustedes o sea lo que hacen por la comunidad trek hispanohablante es único y de alguna manera teníamos que premiarlos muchas gracias por asistir gracias a ustedes por las nominaciones por la invitación un saludo a todos gracias un gusto verlos de nuevo también saludos a todos perfecto pues yo soy el almirante Manny no te vayas porque estás en planeta trek engage y no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas lo que te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 imaginaba, pensé que le íbamos a ganar este, pero muy bien, muchas gracias eh, sí, ahí es todo, obra de Kim nuestra, como es alférez de comunicaciones, hace todo el trabajo así que este premio es para ella y la siguiente nominación es Mayor Apoyo Visual, los nominados son, Chromenade Primeras Rojas Cosas de Star Trek y Amigos de Chile y el Trek Award es para Amigos de Chile ¡Esa! ¡Bravo! Muy bien Bien Muchas gracias Sí, perdón Gracias, tan emocionado que no que nos quedamos en silencio, muchas gracias les agradecemos todos nosotros gracias por el premio Ok, la siguiente nominación es Mayor Variedad de Contenido Los nominados son Chica Trek y Chica Geek Pinto de Fuga Cosas de Star Trek Amigos Trek Chile y el Trek Award es para Cosas de Star Trek Su segundo Trek Award será notificado de su premio y la última nominación de la noche es Soundtrack Original Los nominados son Remeras Rojas y Cosas de Star Trek y el ganador del Trek Award es Remeras Rojas Porque somos remeras rojas No, no, somos remeras rojas Yo no sé cuál de las dos es Ese es el tema, no sé si es la versión vieja De la canción O la versión nueva, pero cualquiera de las dos Le tenemos que agradecer a nuestro amigo José Luis Baitán y a la venganza De Laika que las compusieron y la tocaron Para nosotros, así que Este premio es más para ellos que para nosotros Muchas felicidades a todos Muchas gracias por haber asistido A los Trek Awards 2022 Y de todo corazón espero verlos a todos En los Trek Awards 2023 Ese sí, gracias Un evento que durará Aquí a que básicamente Star Trek fuera Esperemos Que falte mucho tiempo Que falte mucho tiempo Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que nos acompañaron En este evento Muchas gracias a todos Los tripulantes Toda nuestra amada tripulación De Planeta Trek Yo soy el almirante Manny Estás en Planeta Trek Engage Estás en Planeta Trek